No nos cargamos, no nos cargamos Yo primero, cargamos Hola de nuevo a todos, soy Canina Racing, bienvenidos a TodoVapor Regresamos hoy con una revisión un poquito especial de uno de estos mods artesanales de impresión 3D box mod bottom feeder y que hoy viene de la mano de kv shop hoy os vengo a presentar su temor kv shop es una marca española y detrás de esta marca está el polifacético isidro isidro quillo vapor que es youtuber fabricante de líquidos fabricante de mod la verdad es que una persona muy emprendedora y que saca adelante todos los proyectos que se le meten entre ceja y ceja no vamos a perder mucho más el tiempo y vamos a ver esta versión que tenemos hoy del temor pasamos a la mesa y lo vemos de cerca os espero bueno pues esta es la presentación en la que viene este temor de kv shop vemos que vienen una de estas cajas de plástico protectora para que no sufra ningún desperfecto durante el transporte aquí nos viene con una pegatina que pone auténtico toro mod con aquí la carita del toro el logotipo de esta marca una de estas cajas que luego nos pueden servir para transportar en nuestras cosas como nuestros algodones o nuestras herramientas y vamos a algún lado aquí abajo también viene escrito como referencia alguna alguna de las características del modelo en cuestión así que vamos a pasar a ver el contenido y abriendo la tapa ya nos aparece nuestro modo debajo de esta espuma superior tenemos un par de tarjetitas una de ellas que sería el certificado de autenticidad de este modo aquí nos viene el modelo de mod nylon f número de serie en este caso el 10 y la firma del modelo por la parte de atrás unas precauciones de seguridad que nos da el model para la utilización de este mod y también una tarjeta de visita de kv shop con toda la información de contacto y debajo de la otra esponja de la que está en la parte inferior también vienen unas cuantas fundas para baterías como veis personalizadas del fabricante está con el logotipo de toro mod más la palabra toro mod y está también con un montón de torito ahí grabado y aquí lo tenemos el tema de kv shop en este caso la versión 18 650 del tema también lo existe en versión 21 700 antes de nada un peso y dimensiones una altura de 75 milímetros 44 milímetros de ancho y un poquito más de 25 de profundidad y en cuanto al peso 47 gramos y medio sin batería ni botella y añadiendo la botellita que viene incluida 53 gramos bueno pues vamos a pasar a ver este modelo concreto de este mod y os digo este modelo concreto porque al tratarse de un producto artesanal existe gran variedad en cuanto los acabados e incluso los materiales en los que están fabricados en este caso particular se trata de un temo 18 650 existe versión 21 700 este está fabricado en nylon también hay opciones de fabricación en ulten y creo que también lo va a ver en del ring y en cuanto al acabado este por ejemplo se trata de un modelo en grave como veis con estas cabezas de los toros grabadas por todo el cuerpo y tintado en dos colores tinta negra y tinta roja como veis para que resalte todos estos grabados en cuanto a los cabezales también hay diferentes opciones y en este caso es un cabezal reset pero también hay posibilidad de montaje de cabezales de la marca ontech vamos a pasar a ver en concreto este parte por parte empezamos por la parte de arriba la parte superior totalmente plana y como os digo en este caso cabezal reset un cabezal que ajustable manualmente desde dentro con una ruedecita ahora lo veremos 22 milímetros de diámetro y que como veis viene con esta gomita aquí para que haga mejor sello con los atomizadores y no haya fugas por aquí por la parte inferior cuidado con esta gomita sobre todo a la hora de la limpieza que es fácil que si limpias por ejemplo con un paño o lo que sea para quitar algún resto de líquido lo que sea esta goma se salga de aquí así que tener cuidado de no perderla posibilidad de atomizadores hasta 24 milímetros sin que sobresalgan del cuerpo del mod pasamos a ver los laterales como veis en este caso vienen con estos grabados de cabecitas de toro por todo el cuerpo en este lado no tiene nada destacable en el otro lado viene el pulsador y esa forma un tanto redondeada para que se haga más cómodo en la mano la parte de la espalda simplemente todo esté grabado y como veis una serie de agujeros aquí que podría decirse que son para salidas de ventilación aunque en estos mod botón fide no es una cosa muy imprescindible debido a que tenemos la ventana del botón fide y con dificultad esto va a poder alojar presión dentro en caso de algún problema con batería la tapa de la batería en la típica que va aquí metida a presión y también lleva unos imanes que se quedarán fijados a la batería una vez que la batería esté colocada no obstante la tapa queda muy muy bien y ni siquiera así sin batería se cae no se cae en absoluto el detalle que os quiero enseñar de este grabado como veis muchos toritos pequeños por todos lados y aquí este esta media cabeza de toro de mayor tamaño por la parte inferior viene totalmente liso aquí no viene ni con grabado ni nada de eso y vamos a pasar ya a ver la parte de dentro parte interior como veis muy simple al estilo de todos estos botón fider mecánico de tipo box no tiene nada demasiado destacable por la parte de arriba como hemos visto el cabezal ese reset que hemos visto que dispone de bloqueo aquí lo podéis accionar y poner el bloqueo presentándolo delante de la pletina esta pletina superior que viene con su tetón ahí sacado muy bien realizado ese tetón ahí arriba la polaridad también nos viene indicada en el fondo de la caja negativo arriba positivo abajo y la pletina positiva esta que discurre por la parte inferior y hasta el cabezal por el pulsador como vemos viene aquí con una pieza cita un sistema muy ingenioso que lleva aquí una pieza con un imán que lleva una postura y que no sujeta la pletina en su sitio de esa manera no se cae en el momento que la quitamos la pletina ya queda suelta para su limpieza ahí abajo vemos el otro imán que es el que hace la función de sujetar la pletina junto con esta pieza y viene con un surco marcado por aquí por todo el lateral y la parte inferior para que la pletina quede perfectamente alojada y no se mueva del sitio la pletina está fabricada en plata 999 y tiene 0,6 milímetros de espesor 10 milímetros de anchura viene con todas las formas muy bien dadas por aquí como veis en la pletina aquí viene con esta pequeña fundita para evitar el contacto con la botella y esta zona del contacto positivo que como veis viene un poco doblada hacia arriba si os tengo que decir que en cuanto a estos filos que tiene aquí la zona de contacto positivo venían demasiado vivos estos filos venían muy vivos y en alguna ocasión se me había enganchado un poco la funda de las baterías así que tuve que darle un poquito con una con una lija le elige un poquito por todos estos filos para que no se me engancharán las envueltas de la batería así que eso es una cosa que tendréis que tener en cuenta y si en vuestra unidad también viene mal rematado vienen con demasiado filo darle una lista y lo solucionar ahí no me ha dado ningún tipo de problema adicional una vez que tenemos la pletina quitada también podemos retirar el pulsador pulsador como veis con forma así ovalada y con ese logotipo de toro mod también tenemos opciones de personalización en este aspecto por ejemplo isidro me ha mandado otro botón en este caso rojo por si queremos cambiar la apariencia del mod con distintos pulsadores y demás eso sólo tendréis que contactar con el modder y pedírselo del color que elijáis yo por ejemplo voy a instalarle este pulsador rojo pulsador que se pone sin ningún tipo de problema colocamos de nuevo la pletina como os digo viene con un carril en el cuerpo del mod para que quede en su sitio y esta pieza cita que tiene su forma que colocamos aquí para que quede fijada esta es la botella que me venía a mí incluida con el mod aquí atrás ponen más mods que imagino que será el fabricante aquí por la parte de adelante un logotipo como con una cadávera botella de silicona de entre 6 y 7 mililitros de capacidad por ahí le calculo la dureza me ha gustado pero botella que no me ha gustado el sistema de cierre de esta tapa aquí os enseño otra que tengo sin estrenar para no mancharme con esta que ya tiene algo de líquido ya que me ha enviado también algunos accesorios para que veáis opciones de personalización del mod me ha enviado un kit en ulten que incluye este beauty ring de ulten el pulsador en color ulten y la botella y también este beauty ring negro y este pulsador negro que era que viene con el mod más el rojo que os he enseñado son distintas opciones de personalización que tenéis con este mod sólo tendréis que hablar con el fabricante para ponerlo a vuestro gusto respecto al cierre de la botella lo que no me gusta es que la botella no va a rosca el tapón va metido como veis a presión eso hace que no podamos llenarla fuera del mod y luego colocar este tapón de nuevo ya que al sujetar hay que hacer presión y al sujetar la botella lo que nos pasará será que se sale todo el líquido la primera vez que hice la operación de rellenar esta botella se me salió todo el líquido a la hora de intentar cerrarla se me hizo prácticamente imposible tuve que volver a vaciar cerrarla sin líquido dentro y luego rellenar con botella de refil así que esta botella que viene incluida sí o sí tendréis que utilizar botella de refil para rellenar si no tenéis botella de refil un truco que podéis hacer es meter directamente el macarrón de silicona aquí en la botella apretar de aquí de la botellita volcar y ahora apretar en la botella de 60 para rellenar vuestra botella poco a poco una vez que se ha expandido de nuevo volcamos y apretamos de nuevo sacamos el aire que queda damos la vuelta y terminamos de rellenar con un par de operaciones ya la tendremos llena y ahí ya la tengo prácticamente llena hoy con este don sheriff que me han pasado la gente de sin humo sevilla su nueva marca de líquido muy muy económico chip juiz así que ya colocamos la botellita en su sitio y aprovechamos ya para meter una batería con la batería os recomiendo que la pongáis bien derecha no metáis primero de un lado y luego del otro ya que no suelen quedar muy bien estos mod no tienen ningún tipo de ajuste en cuanto a la longitud y hay que meterla prácticamente así como veis en horizontal una vez la tenemos ahí apretamos un poquito y la batería queda perfectamente no se mueve nada en absoluto colocamos la tapa que como hemos dicho también queda perfecta y ya lo tenemos todo montado así que a montar un atomizador y ya con este pixi aquí montado vemos cómo funciona el tema del botón feeder como vemos va sin ningún tipo de problema la botella va muy bien me ha gustado pero ese sistema de tapón sin rosca que va a presión hace que haya que utilizar botella de refil sí o sí es lo que yo tengo que utilizar en todas las ocasiones bueno ya han listo para usar antes de pasar arriba quiero que os fijéis en unos detalles sobre el acabado en este caso en nylon tintado como hemos dicho pero además viene el lacado quiero que os fijéis que el lacado no es muy uniforme aquí en la tapa por ejemplo hay más brillo que en este borde de aquí y si vemos por ejemplo por la parte de atrás toda esta parte tiene más brillo quiero que veáis sobre todo el brillo de esta zona de aquí comparado con esta de aquí como veis aquí le falta un poco de laca tiene un poco de inconsistencia en cuanto al lacado el tintado está bien pero el lacado no es muy uniforme así que eso es una cosa que os quería destacar para tenerlo en cuenta ahora en los puntos negativos así que con esta última imagen de este cacharrito vamos a pasar arriba y lo probamos un poquito bueno pues ya estamos de nuevo por aquí arriba que os ha parecido de cerca este tema de cowboy shop como veis este acabado en particular con este grabado de cabezas de toro por todo el cuerpo del mod y demás cada mod es distinto a los demás hay muchos acabados distintos como veis además muchas opciones de personalización distintos colores distintos materiales distintos pulsadores que podemos pedir a nuestra elección también botellas de distintos colores creo que también vende etapas distintas así que podemos personalizarlo a nuestro gusto estos productos artesanales tienen esa gran ventaja los podemos personalizar y no habrá dos iguales así que vamos a pasar a haber unos puntos a favor y en contra de este tema vamos a empezar por supuesto con los puntos negativos respecto a los puntos negativos vamos a destacar tres no me voy a parar mucho en ninguno porque ya los hemos visto en el macro el primero de ellos es el recorte que traía la pletina en la zona del positivo el corte venía con demasiado filo y se enganchaban un poquito las envueltas de las baterías así que tuve que darle una limita ese sería el primer punto negativo el segundo es la botella la botella aunque me ha gustado por capacidad y me ha gustado también el tacto que tiene la dureza que tiene como digo nos hace que tengamos que usar casi por obligación botella de refil ya que una vez que la sacamos la rellenamos y queremos colocar el tapón se nos sale todo el líquido así que ese sería otro punto negativo y el tercer punto negativo de esta unidad en cuestión es el tema del acabado del lacao que tiene el mod como hemos visto se trata de un mod de nylon tintado en dos colores tintado en negro y tintado en rojo pero que después viene lacado para protegerlo pero la laca no es muy uniforme así que en este caso particular el lacao deja un poquito que desear yo sé que le metí un poquito de prisa con el mod porque tuve que pedírselo urgente y demás y a lo mejor la prisa ha sido lo que lo ha llevado a que no tenga un acabado tan perfecto pero es una cosa que en esta unidad en particular he visto y tengo que destacar como punto negativo respecto a los puntos positivos el primero que quiero destacar es el tamaño tamaño muy compacto en todos estos mod bottom feeder de una única batería son poco más altos que lo que es una batería 18650 y todo viene en un pack muy muy pequeñito en este caso particular además aunque se trate de un box aunque se trate de una caja esta parte trasera viene un poco perfilada en ángulo y esta parte delantera viene muy redondeada lo que hace que además sea cómodo en mano así que no es como eso esas cajas que vemos que son con ángulos a 90 grados y que se clavan un poco en la mano ese no es el caso es un box muy confortable en mano está acabado en particular que viene con el engraved además hace que tenga muy buen agarre el agarre y la ergonomía muy buena en este modo otro punto positivo el ingenioso sistema de sujetar la pletina con esa piecita con el imán que hace que por ejemplo al cambiar la batería o quitar la botella no se nos caiga la pletina en muchos mod la pletina va únicamente sujetar con la botella y la batería y el momento que lo quitamos la pletina se queda loca y se cae ese sistema de sujeta pletina creo que está muy bien y hace que sea mucho más cómoda su utilización otra ventaja de este mod es el cabezal que utiliza que es regulable a mano sin necesidad de ningún tipo de herramienta así que únicamente colocamos el atomizador y desde dentro le damos a la ruedecita del cabezal para ajustar la longitud del pin así que eso otra ventaja otro punto positivo en este caso particular es la estética este acabado así con el engraved y estas cabezas de torito a mí me ha gustado mucho con ese tintado en dos colores que destaca el uno sobre el otro el acabado me ha gustado bastante en este mod en particular como os digo tenéis muchas opciones de acabado el a elegir y eso ya lo tendréis que ver en contacto con el fabricante para ver distintas opciones y un aspecto a tener en cuenta siempre en este tipo de dispositivos es su salida de potencia utiliza un buen cabezal como hemos visto utiliza pletina 999 de buen grosor lo que hace que tenga muy buena salida de potencia vamos a dar un par de caladas con él para que veamos la producción de vapor y demás hemos colocado este pixi la resistencia es una single coil de 0 25 no es una resistencia muy baja así que no esperéis una gran nubarrada pero vamos a ver qué tal se comporta con esta configuración como veis incluso con una resistencia de 0 25 que no es muy exigente el comportamiento es muy bueno tiene muy buena conductividad debido como hemos dicho a la calidad del cabezal y el material que utilizan las platinas que también son de buen grosor y buena anchura muy buena conductividad en este mod apura las baterías muy muy bien la entrega de potencia es fantástica en este mod en definitiva y a modo de resumen un mod que se encuentra en un mercado en el que existe mucha competencia pero que en esta unidad en particular es un modelo que me ha gustado mucho por detalles como por ejemplo la ergonomía dentro de que se trata de un box muy cuadrado esta forma redondada de la parte delantera y este pequeño ángulo que hace que atrás hace que sea muy cómodo en mano muy buena agarre con este acabado en grave y como recomendaciones ya hacia el fabricante decirle que esos puntos negativos que le he sacado se solucionarían fácilmente el tema de la platina con un poquito de lija después del corte y la botella en un futuro por ejemplo si puedes cambiar a un modelo que vaya con un tapón más normal a rosca facilitaría el rellenarlo sin utilizar botella de refil esta que va a presión hace prácticamente imposible rellenarla fuera y colocar el tapón si que se salga el líquido un mod que estéticamente me ha gustado mucho confortable con muy buena potencia y sobre todo las opciones de personalización y ese trato más personal siempre con el model a la hora de poderlo pedir según nuestros gustos así que en definitiva como digo un mod que me ha gustado mucho y nada más por el día de hoy un saludo y nos vemos muy pronto la fuerza es strong en mi familia